Damas y caballeros, damas y pistoleros, gracias por acompañarme otro día más aquí en el canal del Explorador esperando que todos ustedes siempre estén muy felices, muy contentos mis amigos y siempre, siempre enamorados de esta hermosísima vida hoy amigos vamos a pasearnos por las montañas muy cerca de Coolidge, Arizona entre Coolidge, Arizona y Pikachu Peak atrás de nosotros, allá muy lejos a la distancia aquí un rumbo está la montaña, la montaña de Newman hacia el norte está Coolidge, Arizona atrás está Pikachu Peak y vamos a ir a darle la vuelta a esa montaña de Newman para conocer un poquito el más allá hacia el norte de la montaña de Newman está un aeropuerto donde hay práctica para pilotear avionetas, helicópteros incluso hasta poder tirarse uno de paracaídas y ahí muy cerca de esta pista hay una historia muy trágica que pasó en los años 1975 donde un piloto se estrelló es una historia trágica pero a la misma vez heroica vamos a ir a ver si podemos encontrar este lugar y ahí más adelante les cuento yo toda esta historia acompañándonos el día de hoy aquí traemos al Jerónimo ahí viene con todo, con todo lo esencial para poder explorar aquí estos hermosísimos desiertos todito, todito el día gasolina, agua, lonche y que no se diga más Pierro mi colorado por todo el desierto de Coolidge, Arizona y aquí está la historia de 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 la historia Se levanta muy temprano antes que raye el sol Comenzando una grande jornada, suena y amargo El clima de este grande desierto Pronostica que hay calor inmenso Pero eso no le impedirá a Dill y el explorador El peligro al entrar se siente, una alarma se activó La alerta de una grande serpiente, el territorio marco Sube y baja las grandes montañas, Jerónimo y valiente lo acompaña Muy feliz y muy contento va cantándose una canción De corazón ayuda a la gente que ha quedado ahí Sin pensarlo le tiende la mano y me hace feliz Ahí está la falla Ha caído uno de los gigantes de aquí del desierto de Arizona El tremendo saguaro Ay, 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 mira nomás Y en la pura terrecería En la pura terrecería Y como puedo ver Todavía le faltaba muchísima vida a este saguaro Todavía le faltaba bastante años Pero como últimamente ha estado lloviendo Muchísimo, muchísimo aquí En el estado de Arizona Aquí en esta área Precisamente lo que viene siendo Flora y Coolidge Como ha estado lloviendo mucho Fíjense nomás aquí La raíz no aguantó Y hizo que cayera este jaguaro Y se desbarataba poco completo Últimamente en esta área Todos estos caminitos Donde estamos pasando Toda esta terrecería Donde estamos pasando Se hunde de agua Se llena de agua Y corre y corre y corre Y se va No es el primer saguaro Que me ha tocado mirar Estos últimos meses Caído por culpa de la lluvia Aquí en el desierto Miren nomás Puro joquete Pura tierra suelta Mira como Como de mirar ahí la tierra Por el agua Todavía hay agua aquí abajo Y del golpazo que se dio el saguaro Mira como se reventaron los brazos Miren todavía le faltaba Muchísima vida Los gigantes de Arizona Ahí miren como se partió Ese bracito Allá acomodaron una trailer Porque ahí se viene la cacería Del jabalín Miren No hay nadie Pero ya acomodaron Así dejan Hay tres trailers Ahí ya dejaron todo listo Hasta leña tienen Miren Preparando para el jabalín Aquí algún pajarito Perdió su casita Es parte de la naturaleza Es parte del show De pérdida Que hubiera caído En los meses de julio Y los frutos Hubieran dejado aquí las semillas A ver si se da Así es como va a quedar ese Este ya tiene años y años Y miren como queda ya Pura cáscara Miren nomás Ahí está La pura cáscara del saguaro Esto es para los del mismo saguaro Mira Se pueden usar Para conseguir la fruta Que te regalan Puedes conseguir un alambre viejo De cerco Le das vuelta aquí Lo amarras bien Le haces un redondel Y con este mismo palo Puedes conseguir la fruta del saguaro Igual de alto Y también para la serpiente cascabel Con la serpiente cascabel Con uno de estos Mira En la pura chompa Bueno Seguimos avanzando Vamos a sacarle la vuelta Y vamos a ver Que más nos encontramos Más adelante Más adelante Más adelante Música Bueno, bueno Nomás al pisarle al gas Ruge el motor alterado Ay, ya le faltó un correo Jerónimo Impecable su pintura de todo Bien equipado Nomás hablarle faltaba Aquel hermoso camaro Ah, no, no es camaro, es Polaris Reyes, es cierto Es que no estoy acostumbrado a traer micrófonos Y nomás lo miro y me dan ganas de Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Mira como está corriendo el viento Como está corriendo el viento Hay mucho viento pues Me están sirviendo ahorita mi tequila Y nomás porque hace viento no me dan permiso de cantar Pero lo hago Es mi culpa, no la de ustedes Ya van mis pensamientos rumbo a ti El que no le guste lo puede adelantar, le doy permiso Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Ahí tengo ya A fanáticos Aquí se armó el concierto Vengan chicas, vengan Ay, ay, ay Hoy no se está amaneciendo Más sentimiento David, más sentimiento Ey, 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 tú No te des vuelta Ahí quédate Yo no te he dicho nada todavía Shakira Espérate, deja terminar Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo No, no se den vuelta Regresen al concierto Se los juro que se pone mejor De aquí en adelante chicas, chicas Ay, tal la falla pues Tal la falla No pudo haber sido mi cantada No creo yo Pero a mí me hace que me escucharon toser Y dijeron COVID Y salieron chicoteados Acá Se mira uno de los halcones que anda Cazando Juancito No alcanza a mirar ahí en la pantalla Pero Atrás este Palo Verde Anda agarrando sus pausas así en el aire Y luego se deja ir de cabeza Vamos a ver qué Qué se mira para allá A ver qué le encontramos Verá A ver qué le encontramos ah bueno mira miren el nido del halcón miren como lo hizo aquí en la cruceta en la cruceta de este saguaro en los brazos de los saguaros como le tiene acomodado ahí a lo mejor anda consiguiendo comida botana para sus crías a lo mejor bueno parece que no hay nada y como pueden ver en estos terrenos está perfecto para estos pájaros los halcones o cualquier otro pájaro grande aquí porque no hay muchos lugares donde los animales se pueden esconder aquí está muy amplio, está muy abierto y está un poquito alejado de las montañas estos juancitos aquí no se escapan no se pueden escapar los conejos aquí hay muchos coyotes también se han visto muchos los coyotes vamos a seguir ya me encontré a los fans otra vez aquí me encontré a los fanáticas hola chicas mira hola chicas les canto otra canción o que rollo si o no no corran me voy a cantar una canción yo les canto una canción tóxicas tóxicas ahí va mírala Shakira te amo Shakira mira mucho y nunca regreses y nunca regreses entonces sí fue mi cantada y ahora sí me voy bien agüitao para la casa nos vemos y y Música 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 Bueno para empezar les enseño la montaña aquí estamos al lado norte de la montaña de Numen miren aquí ya llegamos al destino otro venimos de atrás de estos cerros ahí atrás mía y mía y aquí más adelante hacia aquella área donde está esta pista y aquí está este lugarcito donde en los años 1975 en el año 1975 un piloto llamado teniente Jim Hart, miren que bonito le tienen acomodado aquí Jim Hart y su familia se mudaron a Arizona en 1962 se graduó de Scott Steele High School con la clase del 65 recibió su BS en ciencia animal de ASU en 1972 Jim era entonces miembro del ejército de los Estados Unidos y sirvió en la guerra de Vietnam donde obtuvo honores incluido la estrella de bronce se unió a las fuerzas aéreos de los Estados Unidos en 1973 y sirvió en el 96 escuadrón de entrenamiento de vuelo como piloto instructor el 21 de marzo de 1975 el segundo teniente Hart volaba desde la base de la fuerza aérea Williams en Arizona con un estudiante piloto cuando el avión falló justo al sur de Coolidge Arizona Jim se quedó en el avión para que su estudiante pudiera rescatar y lanzarse de paracaída de manera segura al suelo desafortunadamente esta demora en salir del avión permitió que el avión se estrellara y le costó la vida a Jim a los 27 años para Jim que cada día fue una aventura y el amor que le tenía la gente es la perfecta disciplina para Jesucristo por favor querido Dios cuídalo en el cielo que tenga paz y que descanse que se lo mereció bonito lo hicieron porque vuelo sonrío me río más que otros hombres y miro más que otros hombres yo sé cómo se sienten las nubes y que se siente tenerlo azul en mis piernas lo que se siente mirar los pájaros hacia abajo lo que se siente tener verdadera libertad amigos si son nuevos suscríbanse al canal para que no se pierdan de cualquier exploración que nos aventamos aquí con todos ustedes con toda mi familia y nos miramos para la próxima acuérdense para donde vamos y allá los miro ojo de Xícharo recuerden que hay que siempre estar enamorados de la vida y que todos somos estudiantes pero más importante amigos todos somos maestros cuidado con lo que digamos cuidado con lo que hagamos ahí estamos muchas gracias y chao bueno pues aquí le voy a dejar esta canción eso es estilo country es por el explorador David Castillo y dice así se levanta muy temprano antes que raye el sol comenzando una larga jornada en su agenda ya marcó y y